Esta es la parte 2 del video. Vamos a terminar la tarea 19 que comenzamos, pero ahora vamos a hacer la parte de abajo. Cuando hagan las montañas, para poder distinguir una de otra, tenemos que jugar con los valores, ya sea con valores claros o valores oscuros. Por ejemplo, mira, aquí hay un valor oscuro, aquí hay un valor claro y un valor oscuro. Aquí se me están mezclando las montañas. También lo puedo hacer al revés. Puedo darle un valor claro aquí sobre la línea, oscurecer un poco para crear entonces la diferencia y difuminando hacia arriba. Y aquí, ¿ves? Separo las montañas. Aquí las separé utilizando un valor oscuro sobre la línea. Y aquí las separé utilizando un color claro sobre la línea. Usted decide cuál decide usar, ¿verdad? Porque esto es un dibujo mental, no lo estoy viendo de ningún lado, de la mente. Por lo tanto, usted decide, ¿verdad? Cómo lo va a hacer. Yo le recomiendo que siempre juegue, observe, donde le pueda arreglar algo lo arregle, que lo retoque. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a hacer la hierba, una verja, un camino y un árbol. Para hacer el árbol, lo simplificamos a palitos. Podemos hacer un palito aquí, con una línea clarita, porque recuerden que esa línea no es el dibujo. Y vamos a sacarlo más o menos aquí de la base de la casa, ¿ves? De este poste, hacia el lado tiramos una línea y de aquí para arriba hacemos el palito. Hacemos un palito, luego dividimos en una V, ¿verdad? Que nos quedó como una Y. Y luego de aquí hacemos otra Y. O sea que tenemos una Y aquí y una Y acá. Y luego que tenemos eso, lo engordamos. Siempre los árboles van a ser más anchos abajo y según van subiendo se van poniendo más finos. Voy a hacer entonces un lado, voy poco a poco, de ancho, voy pegándome a la línea poco a poco hasta que llego al punto en que llego a la línea. Y ahora voy a hacer lo mismo en el lado opuesto. De ancho, me voy pegando poco a poco a la línea hasta llegar a lo que sería la línea. Aquí puedo añadir, ¿ves? Otra Y más. Aquí vuelvo en este palito que fue la Y segunda que hicimos. Lo mismo, ancho abajo, un poco ancho, un poco y finito arriba. Y aquí lo tenemos, aquí también puedo dividirle con otra Y. Luego que tengo eso, vamos a borrar lo que está en el centro. Y si el sol viene de acá, la luz en este árbol va a estar acá, en el lado izquierdo. Pues vamos a oscurecer un poquito, como si fuera el cilindro, en el lado derecho. De oscuro, y lo vamos a traer a claro. Le vamos a dar hacia arriba y hacia abajo. Aquí sí pueden quedar unos huequitos, ¿verdad? Porque los árboles tienen una textura leñosa. Y aquí entonces sí podemos hacer esa textura dejando unos huequitos. Y dejamos entonces la parte clara, dejamos la parte clara en el lado izquierdo del árbol. Esto que estoy utilizando es una goma, ¿verdad? Que viene como si fuera un tipo de bolígrafo. Todas estas cositas pues ayudan a uno simplificarse la vida. En la parte de lo que va a ser el follaje, vamos a hacer como si fuera un óvalo clarito. Pero vamos a entonces hacer una línea temblorosa que entre y salga de ese semicírculo. Porque los árboles, a menos que estén podados, no son redonditos, redonditos. Entran y salen, ¿verdad? Según es el crecimiento de las ramas y de la cantidad de hojas que tienen. Luego que tenemos eso, vamos a hacer unos garabatos pequeños. Es como si fuera el número 8. Vamos a hacer muchos números 8 pequeños para simular, ¿verdad? En la distancia, las hojas. Ya deben de ir dándole pausa al video. Miren como es el movimiento, como si fuera un 8 repetido. Y ese 8 lo hago hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. No lo hago lineal porque va a parecer como si fuera un tejido. Tengo que entrar y salir, entrar y salir hacia abajo, ¿verdad? Un 8 hacia abajo, un 8 hacia el lado, un 8 hacia arriba. Mucho hacia abajo. Y así vamos jugando con esto. Para que se vea entonces más orgánico, más natural. Si yo lo hiciera como si fuera una sola línea, me van a quedar como listones. Y en la naturaleza, pues eso no se ve. Y se va a ver entonces el dibujo que no es real. Estamos aquí haciéndole 8. Y como lo dije, hacia abajo y hacia arriba. Hacemos 8 aquí. Para que no se nos confunda las ramas con el fondo. Lo que hacemos es que jugamos en los espacios con tonos. Aquí le doy un tono oscuro. Como si fuera que hay una sombra en unas ramitas. Y con eso empezamos a jugar para definir un poquito las ramas. Estos son garabatos pequeños. No los pueden hacer grandes porque si los hacen grandes, no logramos entonces el realismo. Aquí le voy a dar un poquito de sombra para resaltar esas ramas. Para que se vea, ¿verdad? Y así lo vamos trabajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Donde usted vea que no le queda bien, vuelve y lo retoma. Y lo sigue trabajando. Porque dibujar no es otra cosa que trabajar. En lo que ya hicimos para tratar de hacerlo ver mejor. Cuando vayan a hacer las ramitas, sacarle punta al lápiz para que no le queden ramas gruesas. Porque se le haya gastado la punta y tenga una punta gruesa. ¿Ok? Le podemos dar unas pequeñas sombras. Garabatos un poquito más oscuros en donde entra. Donde entra la curva. ¿Ves? Aquí entró la curva, aquí entró la curva. Le podemos dar un poquito de sombra ahí. Aquí entró la curva. ¿Ves? Esta curvita como que entró. Aquí también un poquito más de sombrita, ¿verdad? Para que no se vea un color parejo. Porque recuerden que dentro de los árboles hay unas áreas más oscuras que otras. Como unos parchitos más oscuros que otros. La cosa es que sea en forma de garabato y que no sea bien marcado el borde. Sino que se difumine. Ahí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, podemos trabajar la hierba y luego trabajamos la verja para que se nos haga un poco más fácil. Lo importante en la hierba es, número uno, vamos a sacarle punta al lápiz para que las puntas se vean finas. Número dos. Vamos a hacer un movimiento diagonal, inclinado. Ese movimiento tiene que ser hacia arriba y hacia abajo en zigzag. Por decirte, lo voy a ampliar aquí. Estamos haciendo así. No estamos haciendo así. No es culo. Es con piquito, ¿eh? Para arriba y para abajo así. Y el movimiento lo vamos a trepar. Cuando tiro una línea, la otra línea la trepo encima de esta. La otra línea la trepo encima de esta, ¿ves? No puedo hacer esto. No puedo hacer esto y después hacer esto porque me va a quedar una línea y se va a marcar. Tengo que treparla. Y el movimiento tiene que ser corto. No puedo hacerlo grande porque no se va a ver real. Usted a lo mejor lo va a querer hacer grande, que es el error que mayormente cometen los estudiantes, para avanzar más. Pero entonces luego yo le voy a decir que lo tienen que retocar y va a tardar más. Mejor hágalo cortito, ¿ves? Cortito. Trepándose. Para que no tenga que virar nuevamente, ¿ves? En zigzag, zigzag. Trepándose en lo que ya hizo. Y manteniendo la misma inclinación. Yo no puedo hacer así y de momento cambiar la dirección de la hierba. Porque se va a ver bien mal, se va a ver bien mal. Continuamos aquí. Cortito. Seguimos trabajándolo cortito. No lo hagan grande. No se dejen llevar por avanzar. Como les estoy diciendo, que ese es el error número uno de los estudiantes. Vamos ahora a hacer acá. Para ir llevándolo parejito. Vamos a hacer un alto ya mismo para la parte del camino. Para que no tenga que pintar esa área. Y recuerden sacarle punta al lápiz. Ok. Más o menos aquí del área de la puerta. Vamos a tirarle una curva. Diagonal. Y que de momento baje y entre. Esa curvita, ¿ves? Parece eso como si fuera la letra S. Si corriera arriba una curva, es como si fuera la letra S. Y ahora acá abajo, también vamos a sacarle hacia el lado. Y poco a poco se va separando, se va separando. Y lo tenemos aquí. Ese va a ser el camino. Pues vamos a hacer la hierba sin tener que llegar al camino. Ok. De ahí para adentro. Vamos a ir trabajándolo. Manteniendo la misma inclinación. No se dejen llevar. Vamos a mantener la misma inclinación. Y ahora continuamos al lado de acá. Y tirando la línea cortita. No la hagan grande. No la hagan grande. Mantenemos la línea cortita. Manteniendo la inclinación. Y manteniendo la línea cortita. Aquí sí quedan huecos en blanco. Y lo hacemos a propósito. Esos huequitos en blanco. Porque eso es lo que queremos crear. Una textura. Que simule lo que es la hierba. Esa textura que queda así con esos huequitos. Es a propósito. En el cielo no nos puede quedar así. ¿Verdad? En la montaña no nos puede quedar así. Especialmente cuando son montañas bien cerca. Pero si son montañas lejos. Pues ya se hace más parejo el color. Que sea parejo. Aquí lo tenemos. Manteniéndola. Hágalo con calma. Yo lo estoy haciendo rápido. ¿Verdad? Porque ya yo llevo muchos años en esto. Pero usted lo hace con calma para que le quede bien. Y lo siga practicando. Y poco a poco va a ir desarrollando la velocidad con la experiencia. Recuerden que lo que queremos es aprender. Aproveche la oportunidad. Para aprender todo lo que uno aprende en la vida. Es una herramienta que uno tiene y que te puede ayudar. Ahí ya tenemos la hierba. Vamos ahora a darle una sombrita a lo que sería el camino. Una sombrita parejita. Y luego que le damos la sombrita parejita. Vamos a hacerle como si fuera unos puntitos. Voy a abrir el papel para mi conveniencia. ¿Verdad? Porque en ese camino que es de tierra. Van a haber piedras. Entonces voy a hacer unos puntitos cortitos. En todo el camino. Simulando, ¿verdad? La sombra. De las piedras que hay en ese camino. Y estamos aprendiendo a pintar, ¿verdad? Por medio de ejercicios que están reforzando lo que ya hemos aprendido. Lo dejamos así. Aquí en el borde del camino, para resaltar el cambio de tonalidad, le podemos dar una sombrita del borde del camino hacia afuera. De oscuro a claro. Eso nos ayuda, ¿verdad? A resaltar el camino. A enfatizarlo. Y aquí también. De oscuro hacia adentro, claro. Una sombrita. De oscuro a claro. De oscuro a claro. Por encima de lo que ya hicimos. De oscuro a claro. Y si notan, estoy girando el papel a mis conveniencias. Entonces también lo deben de hacer a su conveniencia. Y difuminamos hacia afuera. En forma circular. Y ahí ya entonces resaltó el camino. Ya cómo va quedando. Lo otro que vamos a hacer. Vamos a hacer una verja. Vamos a hacer la verja como la hicimos en la tarea anterior. Importante. Esos troncos no pueden quedar gruesos. No pueden quedar gruesos. Deben de quedar finos. Voy a repetirlo. No pueden quedar gruesos. Deben de quedar finos. Pues vamos a más o menos a tirar una línea clarita. Como a una pulgada del borde del papel. Para saber más o menos hasta dónde llega cada tronquito. Y ahora trabajamos los tronquitos. Más o menos ustedes los van a hacer de ese ancho. Igual que yo. Y pues ponemos un promedio. De unas distancias. Que esa distancia más o menos sea la misma. Ahí está. Ahí está. Y vamos a tener uno aquí también. En este borde del camino. Y ahora. Aquí vamos a ponerle un tronco. Porque este es como quien dice el portón. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí hacia el lado. Los tronquitos que van hacia el lado. No lo tienen que hacer con regla. Para que se vea más natural. Lo que sí debe tratar es de mantener el mismo ancho. Dejese llevar de lo que yo estoy haciendo aquí. Esto es para que se vea más orgánico. Más natural. Si utilizo las reglas. Pues no se va a ver tan natural. Es la tan de campo. Ahí tenemos entonces la abelja. ¿Y qué vamos a hacer con la abelja? Vamos a empezar a usar la lógica. Vamos a usar la lógica. Si yo tengo estos troncos. Que están encima de esto. Este tronco. Debe de ser. Bastante oscuro. No negro. Pero oscurito. Porque el sol está al lado contrario. Por lo tanto. Ya sabemos que esto. Todo. Todo la abelja. Va a estar a un tono. Un poquito más oscuro. ¿Verdad? Porque no está recibiendo la luz. Directamente. Y vamos a entonces. A darle la sombra. Utilizando la lógica. De que el sol está aquí. Donde estaría con mucha más claridad. Sería al lado. Al frente de la abelja. Aquí le vamos a dar. Una sombrita. Vamos a hacer parejita. Repetimos aquí también. Y este pedacito de aquí. Y este pedacito de aquí. Y este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí. Y este pedacito de aquí. Y este pedacito de aquí. Y este pedacito de aquí. Porque ya tengo mi belgita ahí. Ahora, la lógica es que si yo tengo este tronco encima Este tronco le va a dar también un poco más de sombra En los bordes de los que están detrás O sea que de aquí voy a tener un poquito de oscuridad Difuminando hacia afuera De aquí voy a tener un poquito de oscuridad Difuminando, ¿verdad? Hacia adentro Eso lo vamos a hacer en cada tronquito Un poquito de sombra aquí Estamos usando la lógica Saque punta del lápiz Y aquí Volvemos aquí Un poquito de sombra difuminando No es que se vea un bloque negro ahí Tenemos que difuminar hacia el centro del tronco Oscuro 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 Y notan como el dibujo empieza a tomar Unas características que lo hacen ver más atractivo Porque estamos trabajando detalles Y esos detalles hacen que el dibujo se vaya viendo mucho mejor Vean cómo se va viendo Mucho mejor Ahora tenemos este dibujo aquí Ahora vamos a usar la otra lógica Si esta casa está en socos El sol está aquí Debajo de la casa ¿Qué tiene que haber? Una sombra Porque el sol no le puede dar ¿Verdad? Pues vamos a darle esa sombra Debajo de la casa Vamos a dar una sombrita aquí Porque el sol no le está dando ahí Una sombrita aquí debajo de la casa Sin pasar los postres Esa es una Ahora la segunda parte Si el sol está aquí La sombra de esta casa proyectada sería en esta dirección Vamos a darle un poco de sombra Del sol hacia acá En esta dirección Con el late acostadito Difuminando y aclarando poco a poco Esto es una técnica Que la vamos a tocar más adelante Porque es bastante técnica Aquí lo estamos haciendo a ojo ¿Verdad? Usando la lógica a ojo Pero esto es más complicado De lo que lo estoy haciendo ahora Pero eso lo tenemos que coger en una clase Solamente para explicar eso Ya esa sombrita A ver Le va dando una dimensión Al dibujo En el árbol Lo mismo Si tengo el sol aquí Y tengo el árbol El árbol va a tener una sombra reflejada Que también vamos a hacer una sombra Reflejada de ese árbol Más o menos del ancho del tronco ¿Verdad? Que entre para acá Y ahí entonces Tenemos nuestro dibujo Este nos tomó dos días ¿Verdad? Entre la parte 1 y la parte 2 Luego de eso Pues podemos Oscurecer el borde Del marco que hicimos Y entonces Lo firma En el caso mío B. Barbosa Si Si tiene problemas En la firma Puede poner la inicial Y su apellido O su nombre Y entonces la fecha La fecha hoy es 22 Pues puede poner 22 Raya Estamos en octubre Puede poner Puede poner El mes Que es 10 Pero como a veces Se confunde Uno Entre mes Etcétera Yo generalmente Pongo las tres primeras letras De octubre Y entonces el año 2020 Y ahí quedó el dibujito Este dibujito Que usted no lo crea Si usted lo hace bien Lo enmarca Yo le recomiendo Los marquitos Que venden En 127 En 127 Venden unos maricos Que ya tienen un Mac Y le puede salir Tres o cuatro dólares Súper económico Y lo guarda Porque estos trabajitos Ya se están viendo muy bien Muchos de los trabajos Que me han enviado Están súper Que ya pueden ir El maricándolo Yo tengo estudiantes Que cuando trabajaron conmigo Tienen sus cuadros En sus casas ¿Verdad? Así que Yo los he solto A que también Valoricen Lo que están haciendo Y Y que Al valorizarlo Pues lo muestren Con orgullo Porque todo lo que uno Aprende en la vida Es para Para añadirle a uno No para quitarle Todo Y cuando menos Lo piensas Lo poco que pudiste Aprender Te puede ayudar Yo siempre recuerdo Al hermano mío Yo le había regalado Un curso De De diseño de casa Que me salió En 20 dólares Hacer casas 3D El curso se llama Home Punch Y A él Pues se juzguió Con eso Y Empezó a hacer Las casas en diseño Con 20 dólares Que varía ese programa O sea que Imagínense Y hubieron Unas entrevistas Hubo unas entrevistas Aquí en Puerto Rico Para una fábrica Iban a coger Tres personas A nivel de islas Y él fue uno De los que los cogieron Porque cuando le preguntaron Si él tenía Experiencia En diseño 3D Pues él dijo Que tenía experiencia Porque realmente La tenía Con ese programa Que costó Mente dólares Y gracias a Dios Pues Lo cogieron Por eso Por esa experiencia De un programa De 20 dólares Así que Él no lo pensó Nunca Cuando empezó A jugar con eso Era un programa Básico Pero le abrió Las puertas Para ese trabajo Y hoy en día Es supervisor En esa fábrica Y él lo que tiene Es un grado asociado Y es supervisor Y tiene Ingenieros Debajo de él Y él lo que tiene Es este Automatización No tiene grado De ingeniería Pero le abrió Las puertas Y pues Le dieron la oportunidad Lo mandaron a estudiar A Estados Unidos De los programas Que iba a usar Y pues Dio pie con bola Y se ha quedado Hoy en día Es supervisor Tiene su buen Buen trabajo Su buen sueldo Y eso Lo que le abrió La puerta Fue un programa De 20 dólares Así que Esto a ustedes Aunque no lo crean En algún momento Le puede abrir la puerta El saber dibujar Vamos a darle cariño Recuerden darle pausa Al video Según vayan trabajando Cuando lo terminen Empiecen a chequearle Áreas Que ustedes puedan mejorar Detallitos Y le empieza a dar cariño Se entretiene Haciéndole detallitos Que cada vez Lo hagan ver mejor Excelente día Y le empieza a dar cariño Y le empieza a dar cariño Y le empieza a dar cariño